El gobierno del Valle, a través de la Secretaría de la Mujer del Departamento, destacó el trabajo de las autoridades tras lograr la captura de hombres señalados como responsables de feminicidio en casos registrados en Cali, Jumbo y Tuluá, incluido el del presunto autor del asesinato de una mujer embarazada para robarle a su bebé. En lo que va del año, cinco feminicidas han sido capturados en el Valle del Cauca. Felicitamos a las autoridades porque las investigaciones han sido efectivas, pero esto es una labor de todas y todos. Nuestra labor es prevenir. No podemos esperar hasta que llegue un feminicidio para actuar. La secretaria de Mujer del Valle reiteró la importancia del trabajo articulado que se realiza entre diversas entidades a través de la ruta de atención a víctimas y recordó que a través de la línea 122 de la Fiscalía o 155 de la Policía, las víctimas pueden iniciar su proceso de denuncia y así evitar la pérdida de la vida de más mujeres. La ciudadanía tiene que ser corresponsable de denunciar cuando vean un hecho donde una mujer o una persona de la población LGTBI sea víctima de violencia de género. Hay que acompañarles. Las mujeres y la población diversa hay que creerles. En lo corrido del año, cinco asesinatos de mujeres fueron tipificados como feminicidios por parte de las autoridades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!